El surrealismo egipcio de los años 30 y 40 como plataforma de la reforma social y política. El Museo Reina Sofía inaugura el año 2017 con Arte Liberté, una muestra sobre este colectivo que, inspirado en el Guernica de Picasso, ahonda en el concepto de la modernidad egipcia. Alrededor de 100 obras componen la primera presentación conjunta sobre este grupo de escritores y artistas establecidos en el Cairo. El comisario de la exposición, Tim Felraz, comenta su compromiso contra los fascismos y el colonialismo de la época. Se formaba este grupo de jóvenes que creían realmente en una nueva sociedad, en un mundo alternativo donde todos los hombres tenían el mismo derecho. Así, más de solamente un grupo de pintores, eran también activistas políticas. La publicación del manifiesto Viva el arte degenerado del poeta George Hennheim fue la base de este colectivo que se sumó a la profunda preocupación por la guerra, como se refleja en Niña Monstruo, de Ingie Flatoon, o la serie Desnudos, de Samir Rafi. Frente a técnicas más idealizadas, las pinturas de figuras humanas deformadas de Mayo y Ramsés Yunnan transmiten las desigualdades económicas del Cairo de los años 40. A raíz de la pobreza y la llegada de los soldados, artistas como Amin Imd, Mahmoud Saeed o Fuad Kamel critican la erotización y explotación sexual de la mujer a través de unos cuerpos rotos y fragmentados. El destacado papel de las mujeres otorgó un enfoque feminista a diversas publicaciones, ya fuera como artistas o mecenas. Así lo explica el director del museo, Manuel Borja Villel. Es algo que ellos, sobre lo que ellos reflexionan, esta idea del surrealismo donde la mujer es un objeto del deseo, ellos cuestionan y hay un elemento, un componente feminista ya en sus obras que de algún modo sorprende a lo que está ocurriendo en París o en Londres. A través de la fotografía surrealista se exploró la deconstrucción y la alienación del mundo familiar con elementos como el fotomontaje, tal y como se expone en Retrato del espacio de Lee Miller. La estrecha relación entre palabra e imagen, la propuesta del realismo subjetivo o el diseño de una lengua propia inspirada en el arte popular convirtieron a Arte Liberté en uno de los referentes artísticos más influyentes del arte moderno de Egipto.